Tú no estás donde quieres estar, tú sientes que deberías estar en otro lugar Si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, me apuesto a que te sentirías igual en el lugar equivocado El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar, te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás No, 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 no logro encontrarme aquí, me pregunto qué hago aquí yo No, 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 no logro encontrarme aquí, me pregunto cómo vine aquí yo Pasan los días, los meses y los años, me pregunto qué hago aquí como mi pueblo extraño Recuerdo ese lugar que me vio nacer, recuerdo esa tierra que me vio crecer Quizá me enfoco en querer volver, quizá nadie entienda que te llevo en mi ser Y es que, cuántos recuerdos, cuántos amigos, cuántos tropiezos, cuántas alegrías Cuántas luchas y cuántos logros pasándose que me hacen quererte, no querer olvidarte Para siempre en mi pecho llevarte, aunque pase el tiempo sé que ya nada volverá a ser igual No, 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 no logro encontrarme aquí, me pregunto qué hago aquí yo No, 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 no logro encontrarme aquí, me pregunto cómo vine aquí yo Daría todo un pulmón era estar allí, respirar el verdadero aire de mi entorno ahí Hacer conexión con la naturaleza de mi océano, en contra de mi voluntad estoy, no lo puedes ver Mi aflicción es diaria, por más que quiera jamás cambiaría Cuando despierto, cuando mañana miro por la ventana y no me siento en casa El tiempo pasa y ya no saco provecho, dejo de vivir porque este no es mi techo Suelen criticar mi comportamiento, lo que menos pueden hacer es comprender mi sufrimiento A veces siento que estoy donde todos son iguales, pero yo soy el único diferente Porque simplemente lo soy de aquí, no es mi ambiente O más que quiera verlo con otros ojos, yo sabe que nada será como mi gente, mi pueblo ¿Tú estás donde quieres estar? ¿Tú rindas que quieras? ¿Tú rindas que quieras? ¿Tú rindas que quieras?